Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este inicio de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, les voy a platicar acerca de que esta semana que recién concluyó fue desafortunadamente una de las más sangriantas que hemos tenido en el Estado. La Secretaría de Seguridad Pública bien acababa de dar un corte sobre el incremento de los delitos, esto conforme a datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y un día después se dan dos hechos peores, peores todavía, que fue el hinchamiento de cuatro sujetos que intentaron secuestrar al parecer a maestros y también lo sucedido en contra de una comandancia. Esto es prueba de que la ley no está imperando en Veracruz, de que somos ya un Estado colapsado, desbordado, por más detenciones que se hagan de narcomedudistas, de ladrones, de boutique, eso no viene a contener la ola de secuestros y de sangre que desafortunadamente mantiene a Veracruz en la nota roja, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué van a decir las autoridades? Ese era el gran reto al que se enfrentaban, lo sabían perfectamente, pero ya dieron muestra de que simplemente no pueden. De esto y más le voy a platicar este lunes en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.